1, 2, 1, 2, 3 y... 2 diferentes, una es tónica quinta y otra es tónica octava, tónica octava, tónica quinta octava, unas veces cae con el dedo uno y otras veces cae con el dos. 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3 y 1, 2, 1, 2, 0. Y donde está el acento tú tocas aquí un poco más fuerte. Normal, normal, picado Not fantasma Dos fantasma Paso un barrio En la mano derecha De todo eso Hay unas que están solanditas Que no, si se hiciera aquí solamente haría Claro, he hecho rápido Porque lo tapa con la cruzera Eso es Todo eso le suena Notas fantasma